Hola, Presidente de Perú Agribusiness. Quiero hacer un saludo muy especial, muy cariñoso para esta hermosa ciudad de Chimbote. Lo extraño mucho. Desde muy niña siempre nos sobraba ir a comer el pescado más fresco. Viajábamos mucho cuando mi padre trabajaba en la telefónica. Y guardo un recuerdo muy lindo de esa extrañable tierra. Un abrazo para todos los chimbotanos y espero pronto ir a comer el mejor ceviche que está en Chimbote.